Gareth Bale ¡Majisco! ¡Gol! ¡Ahí lo tiene en el partido Esteban Lado! Esto parece una partida de ajedrez Ya veremos cuál es la próxima a jugar Desde esa zona Mario difícil errarlo era para fusilar Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien Tan bien que lo dejaron delante del arco solito Ahora se lo agarró